Con flow Pancho Villa, Pancho Villa Mis plebes a la brilla ya me conocían del primer día Tú ya lo sabías, todos lo sabían Pancho Villa, Pancho Villa Moviendo todo el día ya me conocían del primer día No se hagan como que no lo sabían, no Desde morrillo con pura el tomando, me la voy rifando Ni moja si toco, traigo buena escuela y eso se lo debo a mi que phone Que aunque por teléfono siempre me aconsejo Puro junior en la brecha con los Razer El atago y el montado a los trece Cabrones que cooperaron con agentes Aplicamos ojo por ojo cuanto hay dientes Cuatro millones por la ECO, biskete No le iba a dejar pasar, volvimos a empezar 3.5 en la banda del equivalente Los tomaron, levantamos, volvimos por el billete Con flow Pancho Villa Pancho Villa Mis plebes a la brilla ya me conocían del primer día Tú ya lo sabías, todos lo sabían Pancho Villa Pancho Villa Moviendo todo el día ya me conocían del primer día No se hagan como que no lo sabían, no Como corriendo por Nike No la llevamos bien fly en la cancha y no soy Mike Cabrones miran en los grados, antes no había re-plaz En el back web, me enrolao, me la vibra, otro lao, paso de lo estresao Prenda uno en la mañana, cuando la ley que se me alivio en eso a ti que si un tato me compre me la pelé y por eso me va bien Pero el otro como yo esta cabrón pa' nacer Si este pie bajo tierra me quieren ver No hay ningún lado si no la recorté No hay corral hielo en el choque Con mis soldados no me fío de nadie Si este pie bajo tierra me quieren ver No hay ningún lado si no la recorté No hay corral hielo en el choque Con mis soldados no me fío de nadie No me fío de nadie Con flow Pancho Villa Pancho Villa Mis plebes a la brilla ya me conocían del primer día Tú ya lo sabías, todos lo sabían Pancho Villa Pancho Villa Moviendo todo el día ya me conocían del primer día No se hagan como que no lo sabían No El Colorado Y este sería en tres, ¿por qué...? Y a mí me conocía Eh Pucho Villa Pucho Villa La carta Drop your mic Ernie Keeze ¡Suscríbete al canal!